Mientras te la rimo, en el baile todo se vale Tu cintura se mueve bien bonito, la mejor cosa que bailar contigo A ver si un día de estos no haces caso Si te vienes conmigo a pablandear Recuerda de dormir en mi redacto Esta mañana te lo vas a agradecer Cómo no, cómo no, en las covachas, sí señor Gracias